Vamos a preparar una pasta Pettuccine negro en crema de ajo y camarón Vamos a empezar a hacerla desde la masa Vamos a poner un poco de agua Tinta de calamar Un poco de sal Y la harina Aquí ya tenemos la masa Y tenemos la pasta lista Para poder empezar a amasar Cortamos la pasta Vamos a pasar aquí la masa Para irla trabajando Se vaya incorporando más los ingredientes Aquí en cada número que vamos pasando Va de más grueso a más delgado En este grosor ya podemos cortarla Y mientras se está cociendo nuestra pasta Vamos a hacer nuestra salsa Vamos a poner el ajo, ajo picado Ya nuestro ajo empieza a dorar Tiene que quedar bien, bien, bien doradito Aquí vamos a usar los camarones Ponemos un poco de peperon chino Un poco de limón Ponemos un poco de crema Agregamos un poco de orégano Un toquecito de vino blanco La pasta Dejamos que siga espesando Al final agregamos un poco de paprika Tavia rojo Ok, bueno, este fue nuestro platillo Fettuccine negro en crema de ajo y camarón Aquí lo esperamos en Piegar y San Ángel Y Bosque Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.